Bueno, yo creo que la lucha feminista me ha hecho a mí misma, en el sentido de que gracias a la labor de muchas mujeres que se han atrevido a hacer avances en la vida, en la cultura, en la política, desde la primera mujer que luchó porque votáramos hasta las diferentes identidades que pueden existir dentro del feminismo. Nos queda mucho que hacer, romper los techos de cristal, ocupar espacios de poder, contar nuestras historias desde mi ámbito, desde la cultura, más mujeres directoras y sobre todo más mujeres racializadas. Es muy importante que lo que se vea represente a la diversidad que somos y creo que desde ahí, desde el feminismo, las racializadas tenemos mucho que decir. Siento mucha vergüenza del mundo en el que vivimos, en el que las tenemos olvidadas. Me parece que lo que están haciendo es una violencia sistemática y las mujeres y los niños y todas las personas de la Franja de Gaza están sufriendo por eso y yo solo quiero abrazarlas y decirles que no están solas y que su lucha es nuestra lucha también.